Son muchas cosas las que tenemos que hablar Encontrarnos este día no es casualidad Aprovechemos la ocasión, no hay un estorbo Y revivamos la pasión siendo uno solo Estoy nervioso por lo visto estás igual Tú siempre tan linda, tan espectacular Con tu perfume que me excita Y tu sonrisa que me inspira a soñar Pero sabes bien que entre tú y yo Hay una historia que jamás se concluyó Olvida el miedo y el respeto a los terceros No es un pecado sabes bien que nos queremos Pero maldita suerte, nunca pude tenerte Hasta hoy si tú quieres Aprovechemos que hoy el tiempo se detiene Sobre mi cuerpo quiero sentir tu piel ardiente Y yo dentro de ti Hasta hacer de llegar A que toques el cielo Terminemos de una vez Te lo digo de frente Con lo que quedo pendiente Pero sabes bien que entre tú y yo Y yo, hay una historia que jamás se concluyó Olvida el miedo y el respeto a los terceros No es un pecado sabes bien que nos queremos Pero maldita suerte, nunca pude tenerte Hasta hoy si tú quieres Hasta hoy si tú quieres Aprovechemos que hoy el tiempo se detiene Sobre mi cuerpo quiero sentir tu piel ardiente Y yo dentro de ti Y yo dentro de ti Hasta hacerme llegar A que toques el cielo Terminemos de una vez Te lo digo de frente Con lo que quedo pendiente Te lo digo de frente Y yo dentro de ti Te lo digo de frente Te lo digo de frente Gracias.